No sé si esto fue una de las dudas que tenía, bueno, Fernanda Velasco, si estás Fernanda Velasco. Sí, profe, aquí estoy. A ver, entonces ahora sí, Fer, ¿nos puedes definir qué es homología, identidad y similitud? Sí, por ejemplo, homología es cuando tú compartes un ancestro en común. Y por eso tienen similitud, bueno, tienen una identidad parecida. Ya la similitud es cuando tienen rasgos muy distintivos y que pueden ser de, ¿cómo se dice? Pues de una especie en específica o de varias. Y ya la identidad de la secuencia ya proviene de tanto si es homólogo o no, pero no se basa relativamente en un porcentaje. Ok, este, más o menos, Fer, más o menos, pero todavía no queda bien claro lo que es tu definición de identidad y similitud. Este, a ver, ¿quién quiere dar una, complementar lo que, la diferencia entre identidad y similitud, referiéndose a porcentaje, no? Creo que la mayoría lo hizo bien, pero para que quede bien claro la diferencia entre ambas. ¿Quién puede dar otra opinión? Bien, Victoria y Elizabeth, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre similitud e identidad? Cristal Puente, ¿sí estás, Cristal? ¿Sí estás, Cristal? ¿Me escucho? Es que tengo problemas con el micrófono, profe. ¿Sí me escucho? Ahora sí te escucho, sí. Ahora sí te escucho, sí. ¿Me podría repetir otra vez esta pregunta? Es lo de identidad, ¿no? Sí, ¿qué diferencia hay entre identidad y similitud? O sea, pues es que, o sea, identidad es cuando, o sea, es como la distribución de posiciones, ¿no? En la secuencia alineada. Y la similitud es como solo las coincidencias aproximadas o vecinas, no sé. Pues no, este, pues no tanto así. Ayer lo leyeron, hicieron un reporte, ¿no? A ver, este, más o menos, ¿sí quién levantó la mano? Yo, profe. Omar, Alejandro, o ver, Omar. Bueno, desde mi punto de vista, identidad, como lo ha sido siempre, pues es que tiene la misma distribución en la posición de nucleótidos, si hablamos de nucleótidos, y de aminoácidos, si hablamos de proteínas, cuando las estamos comparando. Y cuando es similitud, es más hablando de un porcentaje, de un puntaje que se le está dando, ya que, pues, hay coincidencias en ambas, en ambas, hay secuencias, pero no son idénticas tal cual. Ok, bien, bien. Habla de la posición y la similitud de cómo están acomodados esos aminoácidos y nucleótidos. Ok, bueno. Sí, sencillo, ¿no? Este, identidad es cuando exactamente están en el alineamiento de dos secuencias, ya sean nucleótidos o aminoácidos, son idénticos, ¿no? Entonces, esa es la identidad. Y fue lo que vimos en ejemplo, ¿no? Si ustedes comparan dos secuencias nada más y las visualizan y ver que son los mismos, si hay diferencia solamente de uno, pues tendrá un 99% de identidad, ¿sí? Ese es con base a lo que llaman matches, ¿sí? Este, más bien identidad de este mismo nucleótido, mismo nucleótido, mismo aminoácido, mismo aminoácido. Y a similitud, entonces, es lo que comentaba su compañero Omar, ¿no? Que se hace todo el análisis estadístico para tener un puntaje y decir cuáles son los matches, mid-matches, los gaps y todo ese rollo. Y te da un porcentaje de similitud. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, este, ¿querías dar otra opinión, Omar? ¿O te quedaste con la mano? No, profe, sí. Bueno, se me hizo parecido a las apps de citas. O sea, es idéntico cuando dos personas, o sea, bueno, es que tal vez así lo puedan entender mejor. Cuando son similares, pues es que las dos personas tienen coincidencias y se parecen en sí mismas. Pero cuando es identidad es cuando ambos perfiles son el mismo, por así decirlo. Tal vez así lo puedan relacionar mejor. Bueno, pues puede ser. A mí se me hace un poco más complicado, pero está bien tu punto de vista, Omar. Pues sencillo, ¿no? Entonces, a ver. Sí, está bien. Gracias, Omar. Buen punto. Entonces, ahora sí, Fer Velasco. ¿Queda bien claro qué es? A ver, otra vez nos puede decir qué es homología, identidad y similitud. Sí, profe. Ya me quedó más claro. Bueno, la identidad es cuando tú sabes en qué posición exactamente hay de la misma... Bueno, es igual los nucleótidos o aminoácidos en las secuencias que estén alineadas. Y la similitud van a ser, es la puntuación, o sea, de estas sustituciones y pueden ser tanto conservadas como no conservadas. Y a la homología, ahí sí es una situación donde los nucleótidos o los aminoácidos son similares. ¿Por qué? Porque tienen este ancestro en común. Ok, bien, exacto, ¿no? Y pueden tener, este, cuando son homólogos, pueden tener la misma función o una función similar o no, ¿no? Por eso se dividen en ortólogos y parálogos, ¿sale? Entonces, con eso es algo bien importante que hay que dominarlo en mi informática. Bien, entonces ya, posteriormente, vamos a ir viendo todo el trabajo que ustedes hicieron. Repito que no es, aunque los califique bien a la mayoría, no solamente que lo hagan y que lo traduzcan y lo copien y lo pegan, ¿no? Sino que lo entiendan. Para entenderlo también hay que hacer ejercicios para que quede más claro esto. Ahora vamos a hacer un ejercicio tipo examen. También lo van a entregar hoy. Pero sí les pido de favor que lo entreguen con más profesionalismo, ¿no? Porque he visto que muchos lo entregan solamente por cumplir. Y nada más ponen la portada y una secuencia, ¿no? Entonces, realmente, los que me entreguen así de hoy en adelante, pues, es como si no me entregara nada, ¿no? Quiero que me demuestren que están trabajando en esta materia. En el aula virtual, abrí el espacio, que es una tarea, se llama como trabajo 3.1. 3.1 porque está relacionado con la unidad 3 y es el primer trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer, ahí yo les di una secuencia. Esa secuencia de nucleótidos, punto 1. Si quieren vayan anotando, punto 1, buscar para qué gen codifica esa secuencia. Nada más. Van a decir, bueno, yo voy a entrar por el blast. Ustedes saben cuál, para identificar y que me digan a qué gen es. ¿Sale? 2.1, hacer un blast X con esa secuencia. Y comparar o discutir sus resultados del blast X con el blast que hicieron inicialmente. ¿Sale? Voy muy rápido. ¿Puedo ver el último? Sí. El 2 es hacer un blast X con la secuencia que yo les proporcioné. Ajá. Luego, discutir tus resultados del blast X con el blast que hiciste inicialmente. Ok, gracias. Dale. Siguiente punto. Hacer la traducción virtual de tu secuencia de nucleótidos que yo te di. Y hacer un blast P. Sí, ¿ya está ahí? Ok. Sí. El siguiente punto. Con el blast X vas a seleccionar una matriz diferente a que te la da por default. O sea, ustedes hacen su blast X y por default les da una matriz así directa, ¿no? Entonces, van a tener esos resultados y van a hacerlo con una matriz diferente. Recuerden que es el blossom y es el pan. Entonces, si por default te da, por ejemplo, el blossom 80, entonces tú haces con la pan que sea similar al blossom 80. Y vas a comparar tus resultados entre el pan y el blossom de esos dos alineamientos. ¿Sale? Ok. Y lo mismo al siguiente punto. Lo mismo van a hacer para el blast P. Hacen su blast P normal por default con la matriz. Y van a seleccionar otra matriz diferente ahí mismo. Y van a comparar sus resultados con la matriz que les dio por default. ¿Sí van anotando todo? Sí. Ok. Siguiente punto. Seleccionar dos secuencias. Perdón, perdón. El siguiente punto. Buscar una secuencia homóloga. Para el que codifica esa secuencia que yo les envié. Pero en maíz. Buscar un genomólogo de esa secuencia, pero en maíz. ¿Sale? Siguiente punto. Hacer un alineamiento global de la secuencia que yo les proporcioné con la secuencia de maíz. Y analizar sus resultados en nucleótidos. En nucleótidos. ¿Puedo repetir esa última, por favor? Sí. La última es tener la secuencia en nucleótidos de maíz y hacer un alineamiento global o comparar su secuencia de maíz con la secuencia que yo les envié. Simplemente hacer una comparación de ambas, ¿no? Y analizar los resultados. Se le llama alineamiento global. ¿Sale? Siguiente punto. Ahora con la secuencia de aminoácidos. De la que yo les di. Y con la de maíz. Con ambas secuencias en aminoácidos. Hacer un alineamiento global. O sea, comparar las dos secuencias nada más. Hacer un alineamiento entre las dos. ¿Entre la cual y cuál? Entre la secuencia de aminoácidos, de la de maíz y la de que yo te proporcioné. Ok, gracias. ¿Sale? Y va la última. Hacer un alineamiento global. ¿Sí? Entonces, la anterior era de nucleótidos, pero es alineamiento global. Y la siguiente fue igual global, pero de aminoácidos, ¿verdad? Ajá, sí, exacto, sí. Ok. Y la última es hacer un alineamiento global en aminoácidos, pero en uniprot. Las otras, todas en NSBI. Era simplemente vamos a cambiar para uniprot. El alineamiento global en uniprot. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí su compañera Juanita está poniendo los puntos que hay que buscar. Bien, entonces, dudas de lo que vamos a hacer. Ahorita, de todos modos, le voy a chance que empiece. Y voy, como siempre, recuerden que no lo hago por molestar, simplemente para ver cómo están trabajando. Y si tienen dudas o preguntas, las vamos solucionando. ¿Sale? Entonces, voy a compartir la pantalla. Y nos vamos a... Aquí está unidad 3. ¿Sí alguien tenía una pregunta? Yo, Omar. Disculpe, ¿lo hacemos en formato trabajo o en formato como artículo científico? Este, tenemos... Ahorita hagan lo... A ver, tenemos una hora cuarenta. Así nos da chance. Miren, lo que van a reportar son los resultados más importantes. Pero, ¿para qué es esa secuencia? Busquen la secuencia que de nucleótidos codifica para el que de fulano de tal y fue... Y está... Fue identificado en tal organismo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ya lo que hemos hecho, materiales y métodos así sencillo. Búsqueda de esto, el link, el link y todo, ¿no? Entonces, ponen las figuras que ustedes consideren las más importantes para ese trabajo. ¿Sale, Omar? Ok, profe. Retomamos cualquier duda, la vamos viendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, este... Aquí está el trabajo. Aquí está la secuencia. Y... Pues ya. Ustedes sabrán cómo hacerle, ¿no? Yo les sugiero que abran... Trabajen a la par con diferentes pestañas, ¿no? Si hacen un Blast N, abran una pestaña Blast N. Si van a hacer el Blast X, abran otra pestaña Blast X. Si van a hacer, este, traducción virtual, vayan a otra pestaña para Translate y total, total. Pero no se vayan a confundir, vayan anotando bien, ¿no? Dale, les doy chance de 10 minutos. Y en 10 minutos empiezo así al azar para ver cómo va, ¿no? ¿Sale? Sí, profe, está bien. Sí, está bien. Ok, sale. Ok. ¡Gracias! 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 Bien, voy a preguntar hacia las armas para ver cómo van y cómo le hicieron y qué resultados tienen. Y así estamos viendo, ¿no?, para ver los avances. Vamos a empezar con los hombres porque casi no participan más que los mismos. ¿Quién está? Aldo Iván González. ¿Si me escuchas, Aldo Iván? Sí, profe, aquí estoy. Bien, Aldo, ¿puedes compartirnos tu pantalla si se puede? Sí. A ver, Aldo, avanzando, ¿para qué gen codifica la secuencia que les envié? Bueno, a mí me apareció que era el hido deshidrogenasa. Ok, a ver, ahorita. ¿Y cómo le hiciste, Aldo, ir avanzando? Sí, está un poco lenta mi compu. Pues le di en BLAST de nucleótido a nucleótido. Y pues ahí me salió todas las secuencias homólogas. Y pues ahí me sale, pues obviamente, toda la información del, del, pues de la secuencia. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya, ya la estamos viendo. Ajá. Ok, y bueno, ahorita apenas lo estoy anotando en Word, pero pues aquí viene, ¿no? Aldo deshidrogenasa y tiene estas, estas dos variantes. Apenas estoy haciendo, ah, bueno, ya terminó el BLAST, este, X, con lo que apenas lo voy a comparar. Sí, vamos a aparte, Aldo, a ver, en la primera, donde, en el primer BLAST que hiciste. Ajá, este. Ok, entonces, ¿tu secuencia a qué pertenece? ¿A qué gen? Bueno, por el que califica el de hido deshidrogenasa. Ok, ¿y qué función tiene el de hido deshidrogenasa? Ah, bueno, ok, eso lo, eso lo vas a investigar. ¿Y de qué organismo fue aislado? De mus musculus. Ajá, ¿y qué es? Es este, ay, sin mal recuerdo, ¿es un ratón o es...? Ok, bien. Este, ¿qué, qué significa? A ver, dale clic en la primera secuencia. Ok. Ok, ¿qué, qué, qué, qué significa el SCORE, Aldo? Ah, ¿qué es verdad? Sí. Este, era la, pues la secuencia de nucleótidos que se hizo, habían, este, como hecho match, este, con la comparación de, o sea, la secuencia dada con la de, la del mus músculos, ¿no? Ajá, y ahí tienes Kerry y Subjet, ¿cuál es la tuya? Query, pues la, es la mía, ¿no? Subjet es la, la que estamos verificando. Ok, ¿y cuántos gaps tiene? No tiene gaps. Ok, ok. ¿Y con qué hebra te la está comparando? Ah, pues las dos son positivas, ¿no? Ok, bien, ahora, regrésate donde estabas anteriormente. Ok. Ok. Más abajito, Aldo. Donde dice, graphic summary, ahí, description, ajá, description. Ok. Bien. Eh, ¿qué te dice el e-value? ¿De qué valor es para la primera? E-value es de cero. O sea, que sí está, que sí tiene mucha, corresponde, o que coincide mucho, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Este, pues que sí, o sea, que esa secuencia, pues, corresponde de mucho a lo que es el mus musculososal adreina deshidrogenasa. Este, se verifica que es para esa secuencia que usted nos proporcionó, ¿no? Ok. Como yo la saqué de la base de datos, la está comparando con, con ella misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la misma. ¿Y qué porcentaje de identidad tiene? Eh, porcentaje, pues, el 100%, ¿no? ¿Y qué significa? Pues, tal cual que, este, pues que sí coincide, todos los nucleótidos son, este, pues, de la especie que se está, con la que se relaciona. Ok. ¿Y tienes alguna otra secuencia diferente que no tenga un e-value de cero? Ah... Pues, al parecer... Pues, no, todos salen en ceros. Ok. O bueno. Por ejemplo, tienes una del 88.21%. Ah, bueno. Sí, esta, ¿no? Que es Camellus bacterianus, que me imagino porque es otra, otro organismo. A ver, a ver, este, ¿y tienen la misma identidad? A ver, vete allí. No, aquí ya, por ejemplo, ya, este, tiene una identidad. Bueno, con 88%, este, con respecto a la de nosotros, de 1892, se está, tiene 1669. Ajá. Y tiene 8 gaps, por lo que, pues, sí, ya hay algunas partecitas en las que ya no coinciden los nucleótidos. Ok, bien, bien alto, bien, bien, exacto, sale. Vale, ¿a quién te gustaría que siguiera? Uno de tus compañeros, Aldo. Híjole, espero no me... Pues, confío mucho en Omar, yo sé que... No, otro aparte de Omar, Omar, y ya ha participado mucho. ¿Alex? No sé, ah, pues, no sé. Otra parte de Alex. Ay, Dios, ¿qué más? ¿Ya no hay más? Luis. A ver, ¿sí está Luis? Perdón, hermano. No, pues, está bien, este... ¿Sí estás, Luis? Sí, aquí estoy. ¿Dónde estás, Luis? A ver, ni te conozco, Luis, ¿puedes prender tu cámara? Nada más para conocerte. Sí, está bien. ¿Sí, ya nos hemos visto, Luis? Eh, pues, creo que una vez lo vi en el laboratorio de tecnología vegetal. Un día que fui con el doctor Eugenio, pero no estaba seguro si era usted. Ah, yo tampoco estoy seguro de conocerte, pero a ver, ahorita nos conocemos, Luis. Según yo ya tengo prendida la cámara, pero... No, dice que está apagada. Dice, cámara bloqueada para el doctor Morales. ¿En serio? ¿Sí? No, está, está, ahí está apagada tu cámara. Bueno, Luis, este... Vamos a... ¿Qué resultados obtuviste del BlastX, Luis? Ah, sí, déjeme compartir. Comparte tu pantalla, ¿no? ¿Ya se ve? A ver, este... BlastX... ¿Ya se ve? Es este de acá. Bueno, pues, en el BlastX, este... Mediaron las... Frecuencias de aminoácidos igual de... La aldeído de sidrogenasa. Eh... También... A ver, vamos por la descripción. Ok, ¿cuál fue la primera que te dio? Fue esta, la Delta 1, pirrolina, de 5 carboxilato sintetasa, la suizoforma. Fue la primera que sale. Ajá. Y la segunda es la de... La aldeído de sidrogenasa. Ok, ¿y cuál es la que tú seleccionaste? La aldeído. Ok, a ver, dale click ahí. Ok, a ver, este... ¿Cuál es la tuya? Esta de acá. Ok. ¿Y cuál fue el score? ¿Qué significa el score, Luis? Es la sumatoria de los puntajes de las coincidencias, las no coincidencias entre el número de la secuencia. Ok, este... A ver, selecciona otra diferente a la primera o a la segunda. Sí. Opa, va a regresar. No, no, no te salgas, Luis. A ver, sí. Aquí tenía creo que otra. Ah, no sé. A ver, por ejemplo... Bueno, ese es el last thing, pero pues vale. ¿Hay un e-value diferente a cero? No, todos son de 0.0. A ver, por ejemplo, la que tienes del 97.14, casi hasta abajo. Esa. A ver, esa, selecciónala. Por ejemplo, ahí tienes, en la carry, al inicio tienes 2. Luego abajo tienes 15. ¿Eso qué significa, Luis? Igual para todos. ¿Qué significa el 2 y qué significa el 2? Pues es la posición del residuo, en este caso de la nuestra, es el aminoácido número 2, y la D que está comparando es la número 15. Ok, a ver, este, al inicio que hiciste un Blast X, ¿verdad? Este es del Blast P, porque se está cargando. Esta, es la que le puse hasta atrás y se salió. Ah, ok, ok. Pero, pues, los resultados del Blast X y el Blast P, pues, dan los mismos resultados. ¿Y cómo lo hiciste, Luis, para hacer el Blast P? Ah, pues, aquí en NextPacy, pues, puse la secuencia de nucleótidos, y pues, lo puse aquí para traducir, y esta es la secuencia de aminoácidos que salió. O sea, la seleccioné, y la puse en Blast P, y ya, pues, le dieron buscar, y, pues, fueron los resultados. Y le digo, pues, fueron los mismos que en Blast X. Ah, ok, bien, bien. Este, y te dice que tiene dos gaps, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Pues, quiere decir que pueden ser las inserciones o elecciones en la, nuestra secuencia en este caso. ¿Y si están ahí? Sí, aquí están. Ok, y aparte tienes, en la secuencia tienes un signo positivo, Luis, ¿qué significa? Opa, eso sí, no, no sé. A ver, ahora sí, que te apoye Alex. ¿Sí estás, Alex Reyes? Sí, profesor. ¿Qué significa eso, Alex? Es un aminoácido conservado de identidad. O sea, sé que tienen una misma función físico-química o parecida a la que te muestro en la secuencia. ¿Adiós propiedad, no, Alex? Ajá. Ya sea por ser carga positiva, negativa, neutra, hidrofóbico, hipofílico, etcétera. Ok, Alex, ¿y qué es la V y qué es la L? La L es la leucina, creo. La V, valina, o algo así. Si la tienes, Alex, ok. Bien, bien, Alex, gracias. Y Luis, entonces hay un espacio donde no hay coincidencias ni positivos, ¿qué se refiere eso? ¿En eso de aquí? Ajá. Bueno, ese es el gap, ¿no? Ajá. En las secuencias hay espacios que no tienen ni positivos ni nada. Por ejemplo, hasta arriba, a la derecha, casi el inicio, ahí tienes. ¿Eso qué significa? Pues de que no hubo una coincidencia en la secuencia. Bueno, en ese caso del aminoácido. Ok, ¿y en inglés cómo se le llama eso? Unmatch, creo. El match es cuando son idénticas. Mismatch. Exacto. ¿Sale? Ok, bien, bien, Alex. No, ya me equivoqué. Luis. Luis, sí. ¿Sale? ¿Quién más, Luis, para que nos dé el siguiente ejemplo? No sé. A ver, ¿alguien más de tus compañeros? ¿Quién? Pues alguien al azar. Pues sí, dilo, ¿quién? Bueno, ahí está José Eduardo, un lado tuyo. ¿Sí estás, José Eduardo? ¿De Luna? Sí, profe. Nomás déjame cambiar la computadora porque ahorita estoy en el celular. Gracias, Luis. Sí, de nada. Está bien, gracias, Alex. Gracias, Alex. Ahora sí, profe. Ok, a ver, este Eduardo. Nada más comparte tu pantalla para ver qué resultados tuviste con el Blast X. ¿El Blast X? Ajá. Acá está. A ver, ¿qué resultados obtuviste desde el inicio, Eduardo? Bueno, en sí obtuve los mismos resultados que al inicio. O sea, este, obtuve el mismo, el mismo I-Valium y los mismos GAPs, este, en cuanto a la aldeída deshidrogenasa de los músculos. Ok, este, mira, abre una pestaña, Eduardo, y vete a Blast, eh, al Blast X. Vamos a abrirla, ok. Bien, ahí, este, ahorita nada más, ¿no? Bueno, ve bajando un poquito a tu pantalla, por favor, donde dice parámetros, igual, este, ¿qué tipo de matriz utilizó por default en SBI? Ah, bueno, me había puesto Blast X62, nomás que ya iba en la parte donde lo cambié a PAM. Ajá. He usado una PAM70, pero default te pone Blast X62. Ok, ¿y qué es el Blast X62, Eduardo? Ah, es la matriz de, ay, se me fue, era la de, bueno, es una matriz. Ajá. Eh, ¿quién la, quién la creó, quién la propuso? Era el de, ay, se me fue. Bueno, ¿qué, el BLOS1 es un acrónimo de qué? Era BLOX, eh, era BLOX, eh, era BLOX, en aminoácidos por bloques. Ajá, sí. BLOX es de bloques, ¿y la S, S, U, de qué es? S, U, es de sustitución. Exacto, ¿y la M? De matriz. Exacto, entonces, ¿qué es, qué es un BLOXUM? Ah, es una matriz de sustitución de aminoácidos por bloques. Ok, ¿y 62? 62 era el porcentaje con la gráfica que nos, como nos había mostrado. Ok, bien, exacto. Entonces, tú elegiste primeramente BLOXUM 62, ¿no? Ajá. ¿Y cuáles son los resultados de BLOXUM 62, Eduardo? Ah, era el que le había mostrado. Era este. Ah, ok. A ver, ¿y tus resultados de descripción? Ah, es que veo ver. Ah, la descripción no la he complementado todavía. No, no, pero ahí en donde estabas, en esa página. Ah, ok. Sí, vete hasta arriba. Ah, ahí, ahí, ahí. Dice descripción. Ajá. Ok, ¿hay una que no te, que te dé un E-Value diferente a cero? Ah, no. A ver, por ejemplo, con la última. A ver, compara la última. Ok, ¿esto de qué? Ajá. Ajá. A ver, ahí, este, ¿qué, estás, hiciste un BLAST-X? Ojo, ahí para todos, un BLAST-X. Y tienes la query 1 y la sub-Y12, ¿cierto? ¿Eso qué significa en este caso? Este, que está comparando con, desde el aminoácido 1 de mi query, este, con la, con el 12 de Sub-Y. Para ver, este, repito, si es BLAST-X, ¿verdad? Ajá. Bueno, es que aquí, tú estás, ¿qué hace el BLAST-X, Eduardo? Era el de comparar de nucleótidos aminoácidos. Ok, tú comparas nucleótidos y te lo dan aminoácidos. Ajá. Entonces, aquí, cuando hacen un BLAST-X, la comparación es de nucleótidos. No de aminoácidos. Entonces, ¿con qué nucleótido te lo está comparando al inicio? Con el nucleótido 1 y con la Sub-Yet, ¿con qué nucleótido? Ah, sí, bueno, ese es, este, el 12. O sea, bueno, más bien sería nucleótido al Sub-Yet, este, del 12, de la posición 12. Ok, ojo, ¿eh? Ahí, ahí, cuando hacen BLAST-X, te compara, ahí te dice, ¿con qué, con qué? Es del nucleótido. Cuando hacen BLAST-P, sí es de aminoácidos. ¿Sí? Este, ¿cuántos gaps hubo? ¿Y qué significa? Dos gaps. Este, o sea, que se tuvo que, este, insertar como dos espacios para, este, hacer la comparación. Para obtener, ¿qué, un resultado, qué? ¿Mayor identidad o mayor similitud? Era mayor similitud. Exacto. Y luego ahí tienes también que dice frame o frame. Positivo 1. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Vamos, Eduardo, vas bien hasta ahorita, ¿eh? Me estás suplendiendo, Eduardo, vamos. ¿Qué es el 1? ¿Qué es frame? ¿Cuál es la traducción? Ah, sí, el marco, el marco de lectura que se usó. ¿Y cuál fue? El 1. ¿Y qué significa, Eduardo? Bien, 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 ¿qué significa? Este, bueno, pues que se está comparando con, este, en el subject, en el marco de lectura 1, ¿no? Sería. Sí, 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 pero las. Y si tienes un marco de lectura 2, ¿qué, qué dice? Ah, o sea, se refiere a la secuencia de, o sea, ya en el marco de lectura en la secuencia. Sí, 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 exacto. O sea, que en el segundo, con el segundo, la segunda posición. ¿Pero de quién? Del, de la secuencia de aminoácidos, o sea. ¿De aminoácidos o de nucleótidos? Digo, de nucleótidos. Ok, no, entonces, ojo, ¿eh? Cuando te pone frame, positivo 1, es que lo agarró desde el primer nucleótido. Si te pone frame 2, quiere decir que lo tomó del segundo nucleótido. Si te pone frame 3, el tercer nucleótido, ¿no? Eso significa marco de lectura abierta. Bien, Eduardo. Sale, ¿a quién más, Eduardo? ¿Tienen que ser hombres a fuerzas? Bueno, ya este, no, ya, general. Y no es discriminación, nada más porque los hombres no hayan participado, ¿eh? Las mujeres han sido más participativas. Sale, sí, ya este, sí, sí. No importa ya, chiste que todos participaran. Ok, pues, Máfer. Sale, Máfer, hay muchas Máfer. Ah, bueno, es que nomás ubicó una como Máfer. O si no, Brenda, Brenda. Bueno, Brenda, ¿sale, si estás, Brenda? Sí. A ver, Brenda, este, ¿encontraste las diferencias entre un Blast X con una matriz diferente? En eso estoy. Pero sí, o sea, lo tengo, tengo los dos Blast. A ver, ¿los puedes compartir, Brenda? ¿Ve mi pantalla? Está cargando, Brenda. Ok. Sí, ya, 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 ya se ve. Pues, es que estaba redactando, pero, sí, o sea, encontré como el... A ver, en tus resultados de Blast, por favor, que te dio Blast, un 62, creo. ¿Qué resultados obtuviste ahí con NCBI? ¿Ese es el Blast X, Brenda? Sí, este es el Blast X. Ok, ¿y la descripción qué fue lo que obtuviste? Ah, se obtuvo que... A la... Una enzima que es Delta Pirolina. Ok, esa, si ustedes lo checaron, por default les da con Blossom... ¿Qué te dio, Eduardo, por default? Es que no recuerdo, para no equivocarme. Es 80, no, no era 80, ¿verdad? 62, profe. 62. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando haces con un PAN 70 o 30? No sé. ¿Lo tienes o qué cambiaste? Profe, ¿ahí podemos usar cualquier matriz ahorita? Sí, 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 sí. El trabajo ahorita era que, por default, hicieras tu Blast X con la matriz que te da. Luego, hicieras otro Blast X con ese mismo gen, pero cambiando la matriz. Ok, pero no hay problema cuál matriz uses ahorita. Por ejemplo, la PAM. Les he dicho que utilizaba una PAM para que vean los resultados de Blossom y PAM. Es que yo usé el Blossom 45. Ok, bueno, sí, está bien. ¿Y obtuviste resultados similares, Victoria? Sí, muy similares. ¿Y las mismas secuencias o menos secuencias, más secuencias? Sí, solo cambiaban de posición. Ok, entonces, sí, eso es lo que yo quiero que compare, ¿no? Pero, ¿está bien? Puede ser con la Blossom, pero diferente matriz, o puede ser con una PAM. ¿Alguien lo hizo con una PAM diferente? ¿Tú, Brenda, o alguien más? No, apenas lo estaba haciendo. Ok. Entonces, ahorita si quieres se lo comparto. Sí, cuando lo haga. Ok, sí, 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 sí. Bueno, ahí. Entonces, Victoria. Yo lo hice con PAM, profesor, pero todavía no carga. ¿En NCBI, Diana? Sí. Ok. Ah, es que Blast está un poco más tardado porque está buscando secuencias de nucleótidos, y luego las traduce. O sea, sí, es un poquito más tardado, ¿no? Pero no hay ningún problema. ¿Sí? Este. ¿Todos hasta llevan bien? ¿No hay dudas o preguntas? Efer, Velasco, ¿cómo vas? Todo bien, profe. Ivonne Martínez Guerrero, ¿cómo vas, Ivonne? Bien, profe. ¿Tienes algunos resultados diferentes a tus compañeros, Ivonne? No, hasta ahorita me han dado todos igual. Ah, ok. Pero no están copiando, ¿verdad? No. Para los otros, para cambiarle la matriz, pues sí los hice con los PAM 70 y PAM 250. Pero igual que ellos, me sigue dando los mismos resultados, solo que en diferente orden. Ok, y eso lo vamos a analizar más al rato, ¿no? Bien, este. Sí. Hola, este, a mí en BlastX con Blastom 45 no me dio nada. Y, a ver, ¿puedes compartir tu pantalla? A mí me dio. Sí. ¿Y te dio con 45? Ajá, si no, no me dio. A ver, y a Victoria, ¿sí te dio con Blastom 45, Victoria? Sí, profe, a mí sí me dio. Ah, a ver, ahorita los comparten a ver qué pasó, ¿no? Profe, yo tengo una duda corta, rápida. Sí. Este, nada más para confirmar. El Strand++ se refiere a la dirección de la hebra que toma, ¿no? Sí, este, en mi informática aquí se maneja, bueno, siempre hemos visto esquematizado la hebra de DNA, una arriba y otra abajo, ¿no? La que va arriba va a dirección hacia la derecha, cinco prima, y la de abajo, tres prima. Entonces, en mi informática, a la de arriba se le llama la plus, y a la de abajo se le llama minor, o sea, la mayor y la menor. Sí, entonces, ahí es lo que te comparó con la de arriba, ¿no? Por decirlo así. ¿Sí, Rebe? Sí, gracias. Ok. Bien, este, ¿quién está compartiendo? Yo. Ah, Diana, sí. Ah, ¿ya te salió Diana o qué pasó? Esta fue la que hice con, con Blossom 62. ¿Y la que te da por default? Ajá. Y después la quise hacer con Blossom 45, y me apareció eso. A ver, dice, haga clic aquí. A ver. A ver, hay una falla, ¿no? Chancé por el internet. Sí, yo creo. Sí, porque está raro. Sí, porque conmigo está igual. Quizás sea el internet. Puede ser. ¿Dónde están? ¿En su casa? O sea, lo vuelvo a hacer. No, yo no estoy. Yo estoy en la oficina de mi papá, pero está muy lento el internet. Lento, ok. A ver, creo que Victoria sí te salió, ¿verdad, Victoria? Sí, pero fue a mí sí. Solo ahorita vi y le iba a preguntar. Este, lo único que cambia es el más, max score. Ok. ¿Cuánto te dio, Victoria? Comparto mi pantalla. Sí, por favor. Ahí le va. ¿Ya se ve? Sí, está cargando. Sí, ya se ve. Este es el de Blossom 45. Y aquí es donde le digo que cambia, en 1298. Cambia a 1237. Música. Aquí. Ajá. Y ya, o sea, pero aquí sí me salió, miren. Si me voy a estar atrás. Sí, me parió. Entonces, no sé si se ha fallado. Sí, ya. Pero a mí sí me cargó. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que a veces hay muchas isoformas o muchas secuencias que son las mismas, pero la suben y le ponen, por ejemplo, punto uno y fue la primera. Y luego la vuelven a subir, pero ya con otros nucleótidos, aminoácidos que ellos analizaron. Entonces, se va generando otra y otra, ¿no? Pero básicamente es la misma, ¿no? Sí. Sí, pero entonces, o sea, si cambia esto, ¿qué? Ah, es que es la secuencia que tú estás, este, máximo score. A ver, es que no alcanzo a ver. Ah, ya. Ah, pues es lo que, el puntaje que te hizo, porque la longitud de 793, eso fue de Blast X, ¿verdad? Esto es Blast X con Blossum 45 y esto es lo que le digo que sí cambia. En el otro dio 1,998, 1,298, perdón, y en este da 1,237. Sí, es que te lo comparó con una secuencia más grande de nucleótidos. Ok, entonces, ¿puedo poner esa como diferencia que el Blossum 45 compara con una secuencia más larga? Sí, aquí la idea es que el Blossum 45 te va a buscar consecuencias que tengan mayor, este, similitud o que estén más conservadas, ¿no? Sí. Ok. ¿Sale? Vamos a ver bien, buenos resultados. Para que lo discutan. Ok, a ver, este, bueno, así al azar. ¿Sí está Cindy Damara? Profe, yo lo hice con PAN 250 y nada más me cambia, bueno, en el Blast P, nada más me cambia el número de bits. ¿Eso está bien? Sí, 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 porque, porque te lo da mayor, ¿no? Que el score. En, en, ay, déjame ver. En P. Ajá, en Blast P con Blossum 62, creo. Me hace más grande que en Blast P con PAN 250. Sí, porque, porque, porque recuerden que, que están tomando en cuenta el puntaje, pero es diferente valor que te da, porque está tomando en cuenta las coincidencias, no coincidencias, los aminoácidos similares, los aminoácidos más o menos parecidos, los GAPs y todo eso. Entonces, te va aumentando el score. No es, no es igual que una similitud con nucleótidos, porque nucleótidos es, eso no es, este, un GAP y punto, ¿no? Aquí es diferente en aminoácidos, ¿no? Porque tienes que buscar, por ejemplo, lo que vimos, una valina y una leucina. O sea, ya te da un puntaje diferente. ¿Sí? ¿Por eso te lo da? ¿Ponete así? Sí, doctor, gracias. Ok. Este, Cindy, Cindy, ¿sí estás, Cindy? Aquí estoy, profe. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿sí ves? Ah, ok. Bien, Cindy, este, la siguiente, ¿para qué, qué función tiene el gen? Están analizando. ¿Lo pudieron encontrar? Pues, ¿cómo? ¿Qué función tiene el gen? Pues, yo vi que funciona por... Ay, ya había visto, pero... No, perdón, déjelo, perdón. Otra vez. Bueno, a lo que vi, es que ya no encuentro dónde tenía el... Pero bueno, ¿le puedo decir lo que estoy haciendo mejor? Ok, Cindy, a ver. Sí, sí, a ver. Ahí está la descripción. ¿Cómo vas? No, para qué sirve. Es que, a lo que estaba haciendo ahorita, ya lo que le quería contar. Es que yo busqué el... Con este nombre, con el de aldeído de citrogenasa 18. Busqué ese mismo nombre, pero le puse sea maíz, que es el del maíz. Ajá. Entonces, pues, no sé, me salió un número de acceso, pero para el LOC, o sea, no sé si sea el LOCUS, o sea, como para, no sé, todo el gen o algo así. Pero eso es a lo que yo iba a ponerme a... A ver, ¿puedes compartir tu pantalla, Cindy? No se ve mi pantalla. Digo, perdón, es este... Sí, sí, sí. Este, tus resultados. Tienes se ve. Ok, bueno, y antes, según yo, esta enzima, sí es una enzima, ¿no? Bueno, proteína, es importante en la función de las células hematopoyéticas del sistema nervioso en los ratones. Ok, sí, miren, recuerden que el nombre aldeído de citrogenasa, todo lo que termina en asa, son enzimas, ¿sí? Entonces, tiene una función enzimática. Toma como sustrato un aldeído, ¿no?, para convertirlo en algo. Le decía que yo encontré este número de acceso, que sea maíz aldeído de citrogenasa. Ajá. Así va a ser un... Ok, y ya lo hiciste. Sí, pues ya lo voy a hacer. Ok, este, a ver, Cindy. Apenas en eso iba cuando, o sea, por ejemplo... Ok, una pista para todos, este, ¿te puedes ir al qué, Cindy? Abre otra ventana, otra pestañita. ¿Te vas al qué? Sí. Bueno, hay muchas maneras, ¿eh? Y ya cuando habla del qué, buscas, es encima. Ok. Está, creo que sale en tu internet en general hoy, el día de hoy, ¿eh? Bueno, aquí sale en genes. Y ya puedes buscar información acerca de la función o actividades encima, ¿no? Por ejemplo, ALDEH es un aldeído de citrogenasa, te da el S. ¿Sí? Ok. Bien, Cindy. Si quieres, ahorita cuando tengas los resultados los compartes. ¿Por qué? Sí. Ah, bueno, ya salió aquí las rutas metabólicas. Ok, la ruta metabólica, glucólisis, gluconogénesis. ¡Portología y pathway! Entonces, ahora lo que van a hacer es buscar, este, la función de esa enzima. ¿Qué sustrato tiene y cuál es su metabolito? Para que sepan de qué están buscando, ¿no? ¿Sí, Cindy? Ok. De hecho, hasta en el PUTMED Literatura ahí te he dado referencia, lo puedes buscar también, ¿no? Este, sí, Fer, alguien me... María Fernanda. Sí. Sí, este, bueno, es que para buscarle el genomólogo del maíz. En Blast, yo le había puesto ahí que elegir organismo, pues, sea el del maíz. Pero me salió que no había resultados. Entonces, si no sale resultado, ¿tengo que buscar otra manera o...? Mmm... ¿Qué es el plan? Sí, pues sí, tienes que... Yo ya lo hice y sí me salió. Ah, sí, es que, por ejemplo, estaba viendo ahorita cómo le hizo Cindy, que lo buscó aparte. Bueno, lo que estás buscando, Cindy... Pero, por ejemplo... Sí, es buscar... Es que, mira, hay muchas rutas. Lo puedes hacer todo en NCBI o te puedes ir al qué, Juan Uniprot, donde tú quieras, ¿no? O sea, no solamente en NCBI. Hay muchas, muchas alternativas. Entonces, yo lo busqué en NCBI y me salió. Entonces, ahora, este... ¿Cuál es tu alternativa, Fer? Ok. Sí, pero, por ejemplo, para que sea el homólogo, o sea, sí podría buscarlo en el Blast directamente, o sea, y elegir el organismo. Sí, tú, este... Como quieras, yo lo que quiero es que tú me entregues una secuencia homóloga a este gen, pero de maíz. Ok. Y, ¿cómo le haces? Pues, es tu estrategia, ¿no? Ok, pero, por ejemplo... Bueno... No, bueno, así no, ahorita le hago, le checo otras y ya veo qué pasa. Sí, sale. Sí, sí, Fer, como tú lo quieras, como tú, cualquier camino que tú hagas y tengas esa secuencia es válido, ¿sale? Ok. Sí, gracias. Sí. Doctor, este... ¿Y se puede, por ejemplo, buscar eso en la base de datos que nos dio crea de Faitos o algo así? Porque así lo hice yo. Sí, 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 este... Puedes hasta irte con el nombre a la Unipro, te va a dar, este, no sé, o sea, hay muchas bases de datos, ¿no? Donde tú puedes encontrar lo que, en este caso, te estoy pidiendo, ¿no? Sí. Gracias. Sí, Estefania, sí. ¿Alguien ya la tiene aparte de Cindy? ¿Ya te dio resultados, Cindy? Sí. A ver, este, creo que por ahí... Profe, ¿me puedes explicar cómo sacamos, este, así del maíz? Es que ahí ya me perdí mucho. Pues, todo, Juanita, lo que hemos estado viendo hasta ahorita, tú busca una secuencia para ese gen en maíz. Profe, ¿le puedo compartir pantalla? Porque también tengo dudas de ver exactamente lo mismo que Maffrey y esta Ale. A ver, ajá, sí. Lo mismo y no sé en qué, a qué se deba. ¿Esta está compartiendo? Sí, 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 es que creo que tú ves a la de Cindy. No sé, no sé. ¿No se comparte todavía? No, creo que estamos viendo la de Cindy, está en el quej. A ver si ya... No. Yo no la veo, no sé los demás, si ya vean tu pantalla. No, yo no la veo, veo la de Cindy. Yo también veo la de Cindy. Ya, ahora sí, profe. Ah, ok. A ver. Bueno, aquí, profe, partí también varios usando Blast, N. ¿Para qué? Ah, quería buscar la secuencia de maíz, la secuencia homóloga en maíz. Aquí tengo, pues ya en NCD, el Blast, N es la secuencia del gen, bueno, de la que nos dio. Y por ejemplo, yo aquí, la primera estrategia que se me ocurrió fue buscar aquí el CMAX, el organismo, para que solo me diera secuencias de ellas. Pero cuando corro el Blast, me sale que no hubo ninguna. Y luego la otra estrategia que se me ocurrió fue hacer el Blast N sin decirle de qué organismo y luego filtrar los resultados buscando el organismo y tampoco me dio. No, o sea, que se deba eso. O sea, no. Ok, es que recuerden que si lo buscas por Blast, estás partiendo de una secuencia que es exclusiva de un mamífero. Ajá. Entonces, si lo pones en maíz, ojo, posiblemente tenga una baja, que debe de haber, sí lo hay, ¿eh? Pero a lo mejor su homología es muy baja. Ajá. Entonces, una, ¿qué otra estrategia te queda, Alex? O para todos, ¿qué otra? Si no te lo den Blast, ¿qué otra estrategia hay? Profe, sí me salió a mí. ¿A quién? El Blast con el maíz, el que estaba yo haciendo, me salió. Y, pero no sé cómo hacerlo de ahí hacia la secuencia del ratón. O sea, no sé cómo ligarlas. Ah, ok, ahorita lo vemos. Si quieres, ahorita ve compartiendo, Cindy. ¿Sí, Alex? Sí. Sí, Cindy, ¿qué matriz usaste? Pues, la normal, la que sale por default. Es que, es que, bueno, yo hice otra cosa. O sea, yo puse, puse el nombre de la, o sea, yo lo busqué por aparte. Nada más que, profe, es que cuando comparto pantallas se traba esta cosa. Sí, 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 es lo que estoy viendo. A ver, creo que. Entonces, o sea, puedo grabar. Sí, miren, lo que me está gustando es que cada quien tiene alternativas diferentes, ¿no? Para llegar a un resultado en común. Eso es lo que se trata de la informática. No seguir lo que dijo el profe, porque eso no es lógico, sino que aquí tenemos las herramientas, pero ya va a depender de cada quien, de horas y cada uno de ustedes, para que tengan un resultado, ¿sale? Entonces, eso es lo que me está gustando, ¿no? Y eso es lo interesante de esta materia. Entonces, vamos a esperar, a ver si se puede compartir, Cindy, tu pantalla. Y mientras, a ver si los demás, Alex, Eduardo o Matos, buscan otra alternativa. Profe, yo busqué una alternativa, no sé si esté bien. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, Nicole, ¿verdad? Sí. Ok, Nicole. No sé si se trabó, Nicole, o todavía no compartes. Ok, ya. Bueno, primero le hice como Cindy, o sea, busqué como tal la secuencia, buscando así tal cual sea maíz. Entonces, no lo encuentro dónde está. Pero busqué una deshidrogena, o sea, intenté buscar como una enzima parecida, porque pues el genoma completo va a estar muchísimo y pues no. Entonces, encontré esta, que es la sin taza uno, del maíz, justamente, y pues ya la copié y pegué, pero la copié y pegué en, este, a ver, a ver, ¿sí se ve la página de Blast? No, todavía no, estamos viendo a tu documento en Word. A ver. No, todavía no, todavía no, todavía no. Ajá. Y pues ya aquí, obviamente, pues copié la secuencia de nucleótidos de la que nos dio, y la secuencia de nucleótidos que yo encontré, le di en Blast, y pues sí, me salió muy poca coincidencia, la verdad. Pero, a ver, ahora deje, comparto mi Word. Ajá. Ajá. Y me dio esta coincidencia. ¿Ya se ve? Sí, sí, sí. Me dio esto. Ok, ¿y qué significa eso, Nicole? Bueno, del, identifica, bueno, tiene 690 de 1898, es decir, el 36% pues está, este, parecido, está. Ajá, identidad. Ajá, este, de gaps, tenemos 978, que son o de lesiones, inserciones, son, pues, casi el, bueno, el 51%, un poquito más de la mitad, este, está 5'5', y hay menos 1.941 gaps, digo, score, perdón, y, pues ya, o sea, en sí, analiza los carry, bueno, en la primera, en el primer renglón del 1 al 1, este, luego en el mío en el 61, y el, 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 el maíz en el 17, y así sucesivamente, pero, pues, sí, hay muy poca, poco porcentaje de, de identidad. Ok, sí, mira, todo el proceso está muy bien, Nicole, este, nada más es que hay un problemita, eh, ¿te vas a la secuencia que sacaste del maíz? Sí, bueno, es esta. Eh, fíjate, y dice, sea maíz, eh, y luego, ¿qué sigue? Mmm, ¿cómo? ¿de qué, qué sigue? ¿Qué, qué enzima buscaste? ¿Qué obtuviste de maíz? Ah, la sintasa 1. Sí, pero, pero, carpan sintasa 1, que es una, una enzima diferente a la que estás buscando. Sí, sí, es diferente, sí, es que no encontré una deshidrogenosa de... Sí, entonces, con la que estás buscando y esta, sí hay una similitud, por eso te la da muy bajo, ¿no?, del 36%. Sí. O sea, todo el proceso que hiciste está bien, te felicito porque está bien, el problema es que seleccionaste una enzima que no es homóloga a la que andamos buscando. Sí, es que, bueno, ahora sí que si alguien la encuentra, que la pase, porque lo he encontrado. Sí, de eso se trata, ¿no?, de que ustedes analicen esto y que yo les puedo dar la secuencia y todo, pero no tiene chiste, ¿no? Sí. Entonces, a ver, yo quiero, ¿vas bien? Es un buen avance. Ahora, para todos, una secuencia de maíz homóloga. Yo encontré la aldeído deshidrogenosa en el maíz, pero no sé si está bien. A ver, ¿qué le compro? Se ve raro mi compu, no sé por qué. A ver, todavía no se comparte. ¿Se ve? No, todavía no, Tania. ¿No? ¿No? A ver. ¿Se quiere en pantalla? A ver. ¿Se encarga? No. ¿Ya? Ahí va, ajá. Sí, ahora sí. Ah, bueno, a ver. Es que, bueno, yo... Yo primero busqué... Bueno, a ver, me voy a meter diciendo no. Busqué aquí, sea maíz. Ah. Y puse al de... Y de... Es sin H, me parece, y con Y del deshidrogenosa. Ah. Sí, ahí es. Ah, bueno. Sin la H y sin la I, y es con Y. Ah, bueno, sí salió. Bueno, lo que pasa es que yo lo busqué primero como el organismo y luego puse esto en la... Pues lo hicimos. Y me sale este. Entonces me metí. Y me salió esto. Y aquí abajo... Hay una parte que dice ARN y proteínas. Y le piqué aquí. Y me sale este. ¿Qué número de acceso tienes? El número de acceso a... Ahí está, ahí está. Dice XM, no sé qué. Ah, XM 008670123. Ok, bien. Ajá. ¿Y luego? Ajá. ¿Sí vas bien? Bueno. No, que ahora me salió diferente. Bueno, es que no sé por qué me salió diferente, pero... El chiste es que me salía... Pues esta. Y según yo sí es esta. Porque ese la reloj me dice. Ok. ¿Y cuál es la secuencia? De nucleótidos. Aquí está. Ok. Entonces, ¿cómo sabes que es homólogo con la que yo te envié? Ahora vas a hacer un alineamiento local. Lo que hizo Nicole. ¿Sale? Entonces, vamos. Te vas a Blast. A una pestaña nueva. Este... Ay, se me olvidó. ¿Quién está? Yo, Tania. Tania. A ver, Tania. Y te vas abajo donde dice alineamiento global. Ah. Más abajo. Ajá. ¿Aquí? Ajá, sí. Y vas a pegar la secuencia que yo te di y la secuencia que obtuviste. Ajá. Creo que si nada más copias la pura secuencia de nucleótidos es más rápido porque si lo pones en FASTA se tarda más, ¿no? Entonces, checa que no esté en formato FASTA. Ok. ¿Esta la copia así tal cual? Vete a FASTA. ¿A FASTA? Allí mismo, hasta arriba, hasta arriba. Ok. Hasta arriba donde empieza la información, Tania. ¿No dice FASTA por ahí? Si lo tienes en español, yo creo que lo está en gráficos, ¿no? Ahí donde dice. Allá. Sí. Y nada más seleccionan la pura secuencia de nucleótidos. ¿Sale? Entonces, ahora sí, haces tu alineamiento, ¿no? ¿Así? Ajá. Sí, 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 sí. Vete a Graphics Summary. Alineamiento. Y ahí está, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de identidad que tiene? 50%. Y para tu punto de vista, ¿es homólogo o no? No. Ok. Hay un criterio, según la matriz y todo lo que hemos visto. Generalmente, para que en nucleótidos tenga una homología, se va del 60%. Pero ya es a criterio tuyo si lo quieres tomar como homóloga o no. ¿Sí? Es mejor 50 que 37, ¿no? Bueno, eso sí. Bien, mira. Ahí donde dice, este, ¿cuántos GAPs tiene? Ah, 363. O sea, más o menos está bien, ¿no? Pero fíjate, vete un poquito arriba. Dice. ¿Cómo es el criterio para los aminoácidos? El criterio para los aminoácidos es el 30% para arriba. Ok, gracias. Sí. Este, en Parways, donde dice vista de alineamiento. Abajito donde está la pestaña, donde dice alineamiento, hay una flechita negra ahí. Presiónale ahí la flechita. Puedes, selecciona cualquiera, la de abajo. Y ahora ve, ¿qué te salió? ¿Qué seleccionaste? ¿Qué es lo que quieres ver? Pues, a ver si tienen homología, ¿no? Sí, pero en rojo, ¿qué es? Son las diferencias. Exacto. Entonces, ¿da, otra, otra, otra opción? ¿Y qué te, y qué observas? No, no sé qué sea esto, la verdad. Pues, eso sí, analízalo y qué puede ser. Ok, a ver, vamos, ¿da, otro? ¿Otra opción? ¿Qué te parece la teoría? Este, el Kerry. Ok. Bueno, esto nada más sí quiero que ustedes lo analicen, porque eso te dice las posibilidades que podrían ser las diferencias entre nucleótidos. Pero hay algo importante, donde dice dotplot, a un lado delineamientos. ¿Y eso qué es? Pues, parece una, la gráfica entre una secuencia y otra, ¿no? Ok, del lado de las X tienes la secuencia de la query, que es 23, no sé, 9, 0, 9, no sé cuál es. Y del otro tienes la 23, 907, ¿sí? Y te está comparando, y si ven, si todos ven, les da una línea, ¿no? Y hay varios puntitos que se salen. Esas son las que no coinciden, ¿no? Y esa es una, es una matriz de dotplot. O sea, quien te más integra esté la línea, más parecidas son. Exacto, sí, si fuera la misma, te daría la diagonal, así, derechita, ¿no? Sí. Bueno, pero igual no está tan mal. Pues, tiene el 50%, entonces, todo va a depender de ustedes, ¿no? Del criterio que tomen. La computadora ni yo va a decir, tómalo, ¿no? Sino que ustedes lo quieren tomar con el 50% de identidad, va a depender del trabajo que van a hacer, ¿no? Sí. Ok. Bien, alguien, bien, este, Tania. ¿Alguien hizo otra búsqueda diferente? Profesor, ya me dio algo. A ver, Alex, Reyes, Martínez, Coco. Voy, sigue compartiendo. Bueno, Coco no es el niño, ¿verdad? ¿O sí? No, es Miguel. No, es la bolita. Ah, entonces, a ver, Miguel. ¿Ya se compartió? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya está, Alex. Ya está. Aquí. Bueno, es que no sé si esté bien esto que hice, pero cuando yo lo hacía con nucleótidos, o sea, yo seguía con BLAST, ¿no? Yo quería encontrarlo con BLAST. Cuando seguía con nucleótidos no me daban, entonces cambié la estrategia y usé un BLAST-P. Ajá. Pero para que tuviera más resultados, cambié la matriz por una PAM 250, pero la más baja que había. Ok, ajá. Bueno, lo más convergente, ajá. Ajá. Y así se me dio resultado. Igual le puse que me filtrara únicamente el organismo sea maíz y me dio estos resultados en proteínas. Yo me fijé que, aunque no es tal cual la descarboxil, la alido deshidrogenasa, esta carboxilasa me ha salido en todos los otros resultados, o sea, que se parece mucho a otros mus. Ah, sí, sí, sí. Entonces, mi duda es, a pesar de que no encontré como tal una alido deshidrogenasa, vale como resultado mostrar una carboxilasa, que yo sé que tiene porcentaje, pues realmente, bueno, un bueno 43.20%. Ok, mira, es que era lo que yo les comentaba al inicio, que buscaran primero la función de la enzima para saber con qué estaban trabajando. Es de la familia, la alido deshidrogenasas, es una familia muy grande en la cual pertenece esta, la P5CS, si se le conoce, ¿no? La delta P1, pirolín 5, carboxilasa sintasa. Sí, sí, ahí está. Sí, es esa, es la misma, pero pertenece a la misma familia, ¿no? Sí. Entonces, la ADHL, muchos la ponen así porque hablan de general, pero si vas a hablar específico de esa familia, es la P5CS. O sea, está bien, a lo que voy, Alex. Ah, bueno, ya a partir de ahí, pues ya encontré, me fui a su número de acceso de NSBI, de ahí me fui al nucleótido y pues me salió esta secuencia. A ver, ahora, este, comparte, a ver qué tan homólogas son, entre una y otra, ¿cómo harían nada para...? ¿El global? Ajá, ya lo hiciste. Apenas iba a cerrar, no, de hecho por eso estaba buscando esta secuencia, apenas vi en ese paso. Ok, bien, esa es una que íbamos a ver, ok. ¿Hay otra también? Creo que yo hice otra forma. A ver, Diana. Gracias. Gracias, Alex, ahorita que lo hagas nos lo compartes, ¿no? Sí, gracias. Sí, Diana Guadalupe. Ya te perdí, Diana, ¿sí estás? Sí. Sí. Sí, está cargando, Diana, yo todavía no lo puedo ver. Creo que estaba cargando. Sí, está. Todavía no lo veo, ¿eh? No, no ayuda. ¿Estás en la uni o en tu casa, Diana? Aquí en la uni, en la que aparece Terracita, está muy coqueta, la verdad. Terracita, ¿dónde es eso? Enfrente de la biblioteca. Ah, ok. Está como de dos pisos. Ah, no, ya se atrabó. No, no. A ver si lo puedes otra vez compartir. Sí, a ver, ya estoy otra vez picando. Me marché, ¿verdad? No, seguimos. No, no se ve. No, no, no. Bueno, ya lo hago con más calmita. Con mejor internet, mejor. Ok. Sí. ¿Alguien más encontró otra estrategia diferente a sus compañeros? Nicole, ¿ya encontraste la otra, la enzima parecida? Cindy, Omar. ¿Ya le pedía? ¿Qué es el blast? En proteína y en nucleótido. Ajá, ajá. Ay, no. Pero es que esto está muy trabado. No se lo puedo enseñar. Bueno, puedo grabar con la cámara del teléfono. Es que, a ver, bueno, denme un segundo. A ver si puedo. Déjame ver. Pero lo que no sé es cómo hacerlo en Uniprot. Ah, ok, ok. Vamos para allá. Antes de terminar la clase, lo vemos. Compartir pantalla. Me dice si se ve. Sí. Ok, se está cargando. Ya, ¿verdad? Sí, ajá. Bueno, aquí estoy. Hice un blast, pero normal en Uniprot. Y me sale, pero me sale la 5, la P5CS. Pero, pues, esa no es. Pero, de todas maneras, aquí yo hice el blast. Me dice non-provide, pero luego en alineamiento sí me sale. Y me aparece lo de los gaps. Lo mismo que le salió a una de mis compañeras. Y en la parte de las proteínas, me sale que tiene un 23% de identidad. Y, pues, también lo de la hebra de positivos y tiene 24 gaps. Pero, pues, sí me salió. Me salió así. Ok. Bueno, sí, estaba buscando estrategias, ¿no? Creo que tienes muy bajo. Ese es de proteínas 23, ¿no? Pues, eso no. Y, ¿con qué la comparaste? ¿Es la que yo les envié o la de maíz? ¿Cómo? Es que sí que fue. ¿Cuál es la, cuál es, este, con qué lo estás comparando? ¿Cuáles son? Aquí creo que me equivoqué. Y la query fue la de maíz. Y la subject fue la de, la demo, del ratón. Ah, ok. O sea, salió al revés. Ah, ok. Pero no importa. Pero a tu criterio, ¿sí son homólogos? Yo digo que no son homólogos. Porque, pues, debe ser mayor de 30, ¿no? Por ciento. Pero, pues, sí tiene una similitud. Y me imagino que, aunque sea en planta y, pues, en mamífero, la enzima sirve de una manera similar en cuanto a los, pues, la regulación de lo que hace esa enzima. Pues, eso, eso lo tendrías que analizar con un estudio más detallado informáticamente, ¿no? Pero yo, de plano, si es 23% de identidad de proteínas, ni lo busco, no busco otra. O sea, pero a lo que voy, el camino que seleccionaste está bien. Ahora hay que buscar un homólogo en planta, Cindy. Pero, pero entonces, o sea, ¿por qué nos aferramos a que tiene que ser con maíz? Bueno, porque me gustó con maíz. Ah, o sea, por eso. Pero entonces, o sea, ¿el objetivo cuál es? ¿Encontrar un homólogo en planta o un homólogo en maíz? No, en maíz. Pero va a ser, pero no va a ser otra proteína. O sea, no importa que sea, pues, este saldeído deshidrogenasa, no importa que ahora sea la P5CS, porque, pues, la P5CS sí se encuentra en las plantas, pues, es como la que yo estoy usando. Sí, por eso es lo que yo le comentaba a tu compañero este, Alex, que las superfamilias son las alido deshidrogenasas, y hay miembros como la P5CS. Entonces, hay diferentes enzimas que tienen una función muy similar. Entonces, aquí lo que se trata este ejercicio es que, con la enzima que yo les di, con la secuencia de nucleótidos de humano, si hay algo, si hay algo idéntico o similar en maíz, nada más porque se me ocurrió, ¿no? A lo mejor yo puedo, me interesa el maíz y yo quiero ver si es este el maíz, y qué es lo que hay para yo poder trabajar con ese gen y hacer lo que yo quiera, ¿no? De eso se trata, Cindy. Bien, este, antes de terminar la clase, Cindy, ya que estás aquí compartiendo pantalla, ¿te puedes ir a la página de Uniprod, por favor? Ya. Igual para todos. ¿Ahí, acá? Sí, igual para todos, este, para que lo vayan haciendo en Uniprod. Hay dos maneras en Uniprod, también se puede hacer un alineamiento global. Se puede hacer copiando el número de acceso, por ejemplo, pon la entrada, las dos que tienes, la Q9Z110. No sé si por ahí las puedas copiar y la otra, la que está, nada más es por número de acceso. A ver si nos lo da. Ah, ya. ¿Liste? Hay dos maneras, por número de acceso o por la secuencia de proteína. Ajá. Y van a ver que está bien padre esta, esta aplicación de Uniprod, ¿no? ¿Pongo estas dos? Sí. De ratos. Ok, ¿dónde las voy a poner? ¿En Blast? Sí, no, no, ahí, no, 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 no. Hay un lado de Blast, dice Aline. Ah, Aline, ok. Le pongo las dos. Ajá, aquí dice que pongas tus proteínas en formato FASTA o el identificador de Uniprod. Ajá, pon las dos. El número de acceso. Y listo, córrenlo. Órale. Y también se pueden poner los de acceso de NSBI o solo por los de Uniprod. No, porque tienen otro número de acceso diferente a Uniprod. Y luego a veces Uniprod como que tarda en reconocer sus propios números de acceso, ¿no? Pero vamos a ver si no es el caso. Y la ventaja aquí es que tú puedes meter más de dos proteínas. Creo que a ti ya te dio resultados, Cindy, porque se trabó acá con nosotros. ¿Profe? ¿Sí? Perdón, me perdí mucho en esto de Uniprod. ¿Quién me habla? Yo, este, Maffer, Marifer. Marifer, ¿cuál de todas? Ah, Guerrero. Ah, ya te dije, Fer. Sí. A ver, este. Es que me perdí demasiado. Es un ejemplo, ¿cómo pueden hacer un alineamiento global en Uniprod? Ah, ok. Bueno, mira, mientras se carga, ya va. Entonces entras a la página principal de Uniprod, esta que te está mostrando aquí Cindy. ¿Sí la ves? Sí. Entonces, ¿dónde dice Blast? Si te fijas en la parte de la izquierda, dice Blast y luego está Align o Align. Sí. Ahí te vas. Ok. Y ya pones tus dos secuencias. Ok. Miriam, Natalia, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. Le quería preguntar si, bueno, yo no lo he terminado, aún me faltan dos cosillas. ¿Lo subimos así tal cual lo tenemos? ¿O puede dejar un poco más de tiempo? Sí, sí, sí. Bien, si quieres, ahorita yo les digo porque pensé que íbamos a tardarnos una hora, pero no. Ahorita yo les doy más tiempo, Miriam. Va, gracias. Sí, porque yo la verdad lo tengo súper desacomodado y así. Gracias. Ok. Bien, entonces, ¿allí qué resultados tenemos, Cindy? Pues, me hizo la alineación del de, no sé qué será, ¿será de rata? Sí. Bueno, no sé, no lo vi. Sí, pero mira, en la secuencia te dan asteriscos, ¿qué significan? Los asteriscos significa que es un match. Y los dos puntos significa que es un mismatch. ¿Y donde hay espacios? Digo, ¿donde no hay nada? No, ¿donde no hay nada? Es que creo que no hay gaps. No veo donde no hay nada. Adelante, ¿dónde tienes tu cursor? ¿Aquí, por ejemplo? Ah, es que todavía no lo vemos. Ajá, sí, ahí. Bueno, mira, en la parte de la izquierda de tu pantalla, si tú subes un poquito, Cindy, igual para todos, súbele un poquito. Ahí está, dice, no, no, no tanto, highlights. Díselo como resumen. Lo más importante, ponle en dominios, domain. ¿Hay un cuadrito? Seleccionalo. Ya. ¿Y ya viste qué te dio? Sí, me remarca los, bueno, me resaltan los dominios. Ok, este, sitio de unión, Banda Insight, donde se pondiera el sustrato. ¿Lo puedes poner? Sí. Y te da dos aminoácidos que son de unión al sustrato. ¿Sí? Pues, este, residuos modificados, modificados, Paule, para que sepas qué es. Ah, son estos, las K. Ajá. Bueno, Sequence Conflict, no sé a qué se refiere, pero lo voy a investigar. ¿Lo puedes poner? La primera opción. Pues, no creo que se refiere, no. Ok, en chain, en cadena. Pues, esto da la cadena. Y, por último, ponle, este, si tiene unión para nucleótidos, también te lo da. Puedes ir borrando para que no se te complique, ¿no? Y seleccionar lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, borra todas. Ahí está. Y te dice que esos nucleótidos son para unión a... Esos aminoácidos son para unión a nucleótidos. Ahora, propiedades de los aminoácidos. Si quieres borra eso, este... Bueno, pones ahí una secuencia alterna. Con la similitud, pues, ya te está dando todo lo que es similitud, ¿no? Borralo y si quieres que te dé los hidrofóbicos, te los da. Lo negativo, lo negativo y todo este rollo, ¿no? ¿Cuál les pareció mejor para alineamiento global? ¿NCBI o Uniprot? Uniprot. Uniprot está más padre. Pero a mí, profe, bueno, yo no me salió. Pero bueno, continúo, perdón. Sí, este... El problema es que con Uniprot es para proteínas, pero no hay ninguna bronca, ¿no? Para NSBI pueden trabajar tanto proteínas como nucleótidos. Laura, Carolina, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. Ya no entendí por qué no le estamos buscando con el... La proteína del maíz. A ver, es que como que hay mucho ruido de fondo, ¿no te escuché bien, Laura? Ah, bueno, es que estaba viendo y los... 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 Como que tienen muy fuerte el micrófono y hay mucho fondo. Mejor se le escriben un comentario, profe. Ah, ok. Bien. ¿Dudas o preguntas? Miren. Sí, yo. A ver, Fernanda Velasco. Ay, perdón, Natalia. Este, profe, yo quería saber de dónde sacó Cindy el código de acceso de Uniproc. Para... Yo tengo el de... El que saqué del maíz. Pero el de la secuencia que usted nos dio, profe, ¿de dónde lo saca? Ah, a ver. Si quiere, comparto mi pantalla, igual para que me vaya. Sí, sí, sí. Solo que creo que Cindy la tiene compartiendo. Ahí voy. Mira, para... Este... A ver, dime. Espero. Bueno, ya estoy aquí. Ajá. Pero es directamente en Uniproc. Yo lo saqué del Blast, Fer. Sí, por ejemplo, ya estoy aquí en mi Blast. Pero... No, pero Uniproc. A ver, miren. Este, ahorita, dejen, respondo aquí a la pregunta de su compañera Laura. Lo que hizo ahorita Cindy de... La... El alineamiento global era un ejemplo de cómo podían entrar a utilizar alineamiento global en Uniproc. No estamos comparando la secuencia que yo les di ni con la de maíz. Fue un ejemplo, así que le dije, Cindy, esas dos que tienes ahí, copia el número de acceso y pásalo para hacer el alineamiento global. Era un ejemplo. ¿Sí? No estamos trabajando con la de maíz ni con la del ratón. Simplemente era un ejemplo tomando dos secuencias al azar para que ustedes vieran cómo se utiliza este programa de alineamiento Uniproc. ¿Sí, Laura? ¿Sí, Laura? ¿Sí, los demás se iban ahí o también se confundieron? Profe, entonces, por ejemplo, esto fue un ejemplo o no se utilizó de que la secuencia del maíz solo es como para saber cómo se hace un alineamiento. Exacto. Nada más era para que ustedes supieran cómo utilizar este alineamiento global de Uniproc. Pero esto ustedes lo van a hacer haciendo la traducción virtual de la secuencia que les di. ¿Sí? Van a pegar su secuencia, que es esa, y van a pegar la otra de maíz y van a ver las diferencias entre cada una. No las diferencias, el alineamiento, ¿sale? Pero la pego aquí, profe. Es que yo vi que eso lo puso los dos códigos. Por ejemplo, este es el de mi organismo de alcohol deshidrogenasa que yo encontré. Sí. Y este es el código de acceso en Uniproc. Ajá, sí. Pero lo que yo quería saber era de dónde sacó ella el código de acceso de Uniproc con la secuencia que usted nos dio. Ah, no, no, no. Es que, repito. Ah, ok. Ahí solamente fue. Ok, ya entendí. Sí, fue un ejemplo, nada más. A ver, ahí estás, Fer. Pero, de todas maneras, o sea, con la secuencia que usted nos pasó, yo hice el blast directamente en Uniproc. Exacto. O sea, realmente se puede decir que sí es de la secuencia, pero... O sea, sí. Sí, eso es lo que iba también, Cindy. Gracias, sí. Ustedes pueden hacer con la secuencia que yo les di. Sí, es más, ahí, Fer, todavía tenemos chance. Sí. Con la secuencia que yo les di de nucleótidos, ya tienen la traducción virtual, ¿cierto? Cierto. Ok. Esa traducción virtual hace un blast en Uniproc. Ah, ok. Esa es una, esa es una, esa es una ruta. Haces tu secuencia virtual en Uniproc. No, no, ahora tú, no, vas a hacer un blast. Tu secuencia virtual de mí no ha sido la, ¿la tienes de la que yo les di? Sí, sí, aquí está. Esa ya la tengo copiada. Ok. Esa cópiala y pégala. Ok. Creo que dice... Mira, esa es una, ¿sale? Ah, sí. A ver, y córrelo. Ahora abre otro de Uniproc. Igual. Ahora te vas directamente al alineamiento global, que es Alink. Y te va a pedir dos secuencias en formato FASTA. Tú ya tienes una. Tienes una que hiciste, la de Translate, que es la que yo les di. Es la que ahorita me arrojó aquí. Ajá. En formato FASTA. No, no, no. En la traducción virtual, en Expasi. Ok. Ahora copia el formato FASTA. Sí, ya está copiado. Pero todo, 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 todo. El FASTA. El FASTA. Ok. Esa es la que yo te di del ratón, ¿cierto? Sí, cierto. Ok. Entonces, tú pegues ahí en Uniproc. Ahora, ¿cuál te falta? Nada más esa. No, pero vas a correr dos, ¿no? Ay, es que por eso aquí necesito los dos códigos. Pero lo que sé, no sé dónde está el código. A ver, a ver. Es que mira. Mira, ahí en el alineamiento te dice, secuencias de proteínas en formato FASTA o, ¿o qué? O la identificación de Uniproc. Ajá. Y si vas a meter por secuencias en formato FASTA, mete la secuencia del ratón en formato FASTA y mete la secuencia del maíz en formato FASTA. ¿Juntas? Así, o le pongo un espacio entre las dos. Sí, pone espacio y luego pone la del maíz. Ok. Profe, entonces no es necesario poner códigos, componer las secuencias. Exacto, exacto. Las secuencias que tú quieras. Yo les comentaba que fue un ejemplo anterior con Cindy por identificador. Ahora, si ustedes lo quieren, es que hay muchas maneras, no sé si lo estoy haciendo más complicado, pero lo que está haciendo ahorita su compañera es que está poniendo por secuencias en formato FASTA. No, profe. ¿Pusiste las dos? Sí. A ver, otra vez, pero quítale, solamente deja la pura secuencia y quítale el FASTA. Quítale eso de arriba, ajá. Ahora pon la otra. Aquí está la otra. Y dale un espacio para que te lo reconozca. ¿Ese espacio está bien? Ah, sí, está bien. Ahora dale, córrelo. Es que tienes comas, yo creo, mira. Perfecto. Creo que también lo que le pasó fue lo del formato. Los dos tienen que estar en formato FASTA, ¿no? Sí, fue lo que hizo. Lo puse en formato FASTA ambos, ¿no? Mira, Fer. O algo que estás por haciendo raro ahí, ¿no? Yo lo hice así, Fer. A ver, ¿lo puedes compartir? Ah, cuando le iba a explicar a Fer. De cómo haces el formato FASTA. Ah, pues aquí está, mira. Es que sí lo puso en formato FASTA, ¿no? Sí, aquí está. Sí, pero ¿puedes quitarle, Fer, todo? O sea, fíjate, vete a la MuniPro. ¿Aquí? Ah, donde estábamos ahí. Borra, borra todo eso. Borra, borra, borra. A ver, es que está algo mal por ahí. Yo lo corrí. Me corre muy bien en formato FASTA. Sí, ponle símbolo de mayor. Símbolo de mayor. Ajá, mayor qué. ¿Y qué resecuencia vas a poner? ¿La del ratón o la del maíz? La del ratón primero. Ponle secuencia 1. No, no la copies, no la copies. Ponle nomás secuencia 1. Así, escríbelo. Ponle secuencia 1 o el nombre que quieras. Así como si te ven. Pero juntos, no espacios, sin espacios. Ajá. Ahora dale Enter. Y ahora copia solamente los aminoácidos. Solo los aminoácidos. Y nada más de arriba. Ajá, ajá. Así. Y luego da otro espacio de línea. ¿Otro más, si quieres? Otro más. Y ahora vuelve a poner símbolo de mayor qué. Y ponle secuencia 2 o secuencia, la otra secuencia. Ajá. Y ahora cópiate la otra. Los otros aminoácidos que tenías. Con los que lo vas a comparar. Sí, voy a decir que me parece. Ajá. Bueno, sí, sí está bien. Eso también está. Está bien, Alex. Pero lo que se me hace raro es que no respete el formato FASTA original. Es que ha de tener. Tiene espacios. Los espacios no lo detecta. Sí, sí. Eso es. En la secuencia que ocurrió, sí. No, o sea, el mismo nombre del formato FASTA de los de NCBI. Viene con espacios. Y este de aquí. Ajá. Dale ya en correr. Y este FASTA no detecta si hay espacios. Normalmente para el espacio. Sí. En el yón bajo, ¿no? Sí, hay que checarlo, sí. Cuando corra sus secuencias. Sí, ya está corriendo, profe. Sí. Es que todo mundo está raro, ¿eh? Bueno. Sí, sí está raro. Porque se deberían de pegar las dos. A lo mejor sí por un espacio y ya, ¿no? Sí, yo ayer corrí este ejercicio con NCBI y vinoniprot y me salió bien. Pero bueno. Ahora sí. Ya salió. Sí. Esta secuencia que yo obtuve también del maíz, profe. Esta sí es un alcohol deshidrogenasa. Y tiene un porcentaje de identidad del 47%. Entonces, aquí por eso se ve también con tantos, bueno, algunos asteriscos y los otros guiones. Sí, mira, por ejemplo, sí, estoy viendo que tus resultados, bueno, yo no veo anotaciones, no te da la información de anotaciones, ¿sí puedes ver? Sí, no, solamente aquí. Ajá, sí. Entonces, algo debe pasar con internet o algo así. ¿Alguien tiene otra pregunta? Que aquí veo que alguien tiene la mano alzada. ¿Omar? Sí, Omar. Que no sé si nos pudiese hacer el favor de la próxima clase que tengamos, tal vez, reforzar este tema. Porque la verdad, siéndole sincero, yo sí me perdí bien gacho y ya ni completé el trabajo. Y creo que igual están igual. Sí, 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 este, bueno, sí pensé que iba a ser más sencillo, ¿no? Pero creo que sí falta todavía. Sí, no hay ningún problema. Ok. Bueno, porque este tipo de problemas son los que vienen en el examen, ¿no? Entonces, sí quisiera que los dominaran. Entonces, yo... Sí, adelante. No, perdón, termine de hablar. Es que se retrasa el audio. Sí, a lo que voy es que, en general, pensé que lo terminábamos en una hora y media. Y era, este, el entrenamiento pensé que iba a ser más sencillo, cómo buscar la secuencia. Pero no hay ningún problema, lo podemos hacer tranquilamente el lunes. De todos modos, voy a dar tiempo. Lo voy a dejar como tarea para el sábado. Que lleguen hasta, que identifiquen ustedes la secuencia de maíz. ¿Sale? Y después, lo demás, lo vemos tranquilamente y cómo reportarlo. ¿Sí? ¿Sale Omar, Rebeca, Brenda, Ceci, Cindy, todas? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ¿ya llegaríamos hasta ahí? ¿Hasta esto? ¿Hasta el alineamiento global? ¿O hasta donde encontramos la secuencia? Sí, sí, sí. Hasta que, hasta que, hasta que, no, no, el alineamiento global no lo haga porque veo que ya muchos se confundieron. Y luego hubo algo de, no, mejor hasta, reporten hasta las diferencias que hay de Blast X y Blast P cuando tienen diferente matriz. Matriz, perdón, hasta ahí. No, hasta aquí. Sí, hasta la diferencia de las matrices. ¿Sale? Los resultados. Y ya el lunes lo vemos con calma cómo buscar las secuencias, este, cómo ver el alineamiento global. ¿Sale? Sí, está bien, profesor. Voy a dejar de compartir. Sí, está bien. Gracias. Sí, Jessy. Profesor. Ah, bueno, no, Jessy. Victoria. Ok. Este, bueno, mi pregunta es rápida. Por ejemplo, este, que estaba diciendo eso de dejarlo hasta la comparación. Entonces, por ejemplo, si yo hice los alineamientos, los quito y ya los vemos con más calma el lunes. El lunes, sí, 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 ¿no? Ok. Dale. Sí, gracias. Sí, Victoria, perdón. Profe, nada más tenemos que ponerle, este, como un resumito de lo que es la enzima, ¿no? Y ya. Sí, sí, nada más pongan la función del gen de su enzima, ¿no? Pues ya vieron que es un alido de estrogenasa, este, sirve para esto, el sustrato es este, el producto es esto. Y, y pues ya vayan haciendo algo así más profesional su trabajo. Pues ya lo que hemos visto pueden buscar la que si no lo, si no, no. Nada más pongan para cuál es la función, cuál es el gen, características del gen y todo eso, ¿no? Luego las diferencias entre BLASTX con diferente matriz y BLASTP con diferente matriz. ¿Sale? Y eso lo reportan, les doy chance para el sábado. Y, este, y el lunes demos con más calma todo esto. ¿Sale? Bueno, ya se me pasó el tiempo, no les quito más. Que tengan buen día y si hay dudas, este, lo vemos el lunes, ¿sale? Sale, profe. Muchas gracias. Adiós. Ok, gracias por su atención. Gracias. Gracias, profe. Saludos. Sí, nada más. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Sí. Sam, este, sí está Sam. Y Emily, no, ah, ese fue. Aurora. Sí. Y Cindy. Gracias. Gracias. ¿Sí? Ay, yo sí. ¿Quién me habla, Brenda? Bueno, no, es que habló Aurora. Dijo Aurora que ahí está. Ah, ok. Pero, ¿tenías algún comentario, Brenda? No, sí, nada más le iba a decir que, yo, todo lo demás sí creo que quedó claro, pero, o sea, bueno, me salió lo de homología y así, aunque no entendí muy bien cómo, por ejemplo, identificar lo que era un gen, lo que dijo del maíz, o sea, cómo lo buscaba, o sea, sé que quiero la especie de, una especie de maíz, pero no sé cómo buscarla exactamente, o sea, cómo saber si son homólogas, no sé, o sea, es que no sé si me doy explicar. Sí, 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 mira, primero, si vas a buscar un gen del leído de deshidrogenasa, puedes ir directamente a NSBI y poner, ya sea las siglas del leído de deshidrogenasa y en general puedes poner plantas o plants y te va a dar un resultado, te vas a genes, todo lo que hemos visto, ya tú lo analizas, entonces, cuando te dé resultado en plantas, te va a dar este de maíz, arroz y todo, entonces tú ya seleccionas la que tú quieras, ¿no? Si hay de maíz, seleccionas maíz, ¿no? Yo por eso seleccioné al azar maíz, ¿sí? Porque pensé que iba a ser más sencillo, ¿no? Este proceso que yo le estoy comentando. Y ya te den maíz y ya te dicen los mensajeros y todo. Es como si hicieras de la unidad 2 que vimos, a ver cómo buscas un gen, cómo buscas esto, ¿no? Entonces, esa es la manera más sencilla de poner el gen que tú quieres, el nombre del gen que tú quieres y en general de plantas y te va a dar todo un montón de plantas, ¿no? O si quieres, en general, si ya sabes para qué codifica ese gen, pues le pones el nombre de ese gen y que te dé los nucleótidos y te va a dar nucleótidos en diferentes organismos, humanos, bacterias, hongos, plantas, ¿no? Esa es una estrategia. Entonces, ya cuando tengas tu secuencia de maíz con la que yo te di, ya puedes hacer un alineamiento global para ver la identidad que hay. ¿Sí, Brenda? Sí, muy bien. Sí, pues es que eso fue lo que hice, pero, o sea, pensaba que era como, no sé, buscarlo, o sea, los dos en NSB y algo así, no sé, como que pensé que podría ser más sencillo, pues. O sea, como si me fuera un atajo. Pues sí, 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 es sencillo, sí, es sencillo, pero recuerden que no todo es NSBI. También hay uniprota, hay FASTA y hay muchos, ¿no? Sí. Sí, pero reportarlo ya, si quieres, este, lo haces bien, con calma y lo podemos analizar el lunes. Muy bien. Sí. Tenía nada más otra duda, pero no me quiero alargar. Sí. Es que yo estaba haciendo lo de... Bueno, sí, mejor le digo el lunes. Ok. Dale, pues. Dale. Sí, vaya, hasta luego, Brenda. Gracias, perfecto. Hasta luego. Bien. Este, bueno, con Aurora, Samantha y Cindy, si están, ¿no se han ido? Aquí sigo, profe. Estamos. Ok. Este, en parte, quería comentarles aprovechando esta reunión en Teams aquí después de la clase. Si me escuchas, Cindy, y... ¿Sí estás? No sé si tenga problemas, Cindy. Pero, ¿tú, Aurora? Sí, profe, lo escucho. Eh, Samantha, sí, sin ningún problema, ¿no? Sí. Pero, Cindy, Cindy, no sé si me escuchas. ¿Sí me escuchas, Cindy? Voy a dejar de... No se ha olvidó. No se ha olvidado. ¡Gracias!